Voy a llorar de sentimiento, a inflacuirarse, a ver tremendo, yeah El que nunca falla, pay, imperio power life Creo que no es tarde para pedir perdón No voy a resignarme ante tu amor Porque fallé y me arrepiento Pero te quiero, tú lo sabes mujer Dice que es tarde porque alguien en esa lágrima secó Yo sé que todavía me amas aunque me digas que no Ahora estás indiferente conmigo, estás resentida Aunque digas lo que digas, soy el hombre de tu vida Arrepentido estoy Porque no te di el valor en donde estaba yo Cuando moría tu corazón Arrepentido estoy Porque no te di el valor en que pensaba yo Causándote tanto dolor Donato Torrenera, Arnold Guillomar, Jotón Balseiro, Nene, Doctor Cristian Villegas, DJ Sondarrín Desde tu partida me doy duro contra la pared El alcohol a mí me está matando Y si no vuelves pues que me mate Dice que es tarde porque alguien en esa lágrima secó Yo sé que todavía me amas aunque me digas que no Arrepentido estoy Porque no te di el valor en donde estaba yo Cuando moría tu corazón Arrepentido estoy Porque no te di el valor en que pensaba yo Causándote tanto dolor DJ Cristian, Alvarito, al que toca bonito Oye pollito, ánima pancera Aquí estoy yo, este saide Aunque lo niegue, sé que me quieres Tú dices que no, pero con mí te mueres Tu boca dice una cosa y tu corazón otra Está confundida y me tiene bajo de nota Aunque lo niegue, sé que me quieres Tú dices que no, pero con mí te mueres Tu boca dice una cosa y tu corazón otra Está confundida y me tiene bajo de nota Arrepentido estoy Porque no te di el valor en que pensaba yo Cuando moría tu corazón Arrepentido estoy Arrepentido estoy Porque no te di el valor en que pensaba yo Causándote tanto dolor Aunque lo niegue, sé que me quieres Tú dices que no, pero con mí te mueres Tu boca dice una cosa y tu corazón otra Está confundida y me tiene bajo de nota Aunque lo niegue, sé que me quieres Tú dices que no, pero con mí te mueres Tu boca dice una cosa y tu corazón otra Está confundida y me tiene bajo de nota Desde tu partida Me doy duro contra la pared El alcohol a mí me está matando Y si no vuelves, pues que me mate Dice que tarde porque alguien esa lágrima secó Yo sé que todavía me amas aunque me digas que no